qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal de esta ocasión el nuevo vídeo de la serie de vídeos del multímetro outtool dm 303 no puede faltarnos en nuestro taller de acuerdo en esta ocasión bueno pues toca yo creo que la función más importante que tiene nuestro aparato que es la función de osciloscopio como sabéis con las flechas seleccionaremos la función de osciloscopio y pulsaremos el botón ok aquí ya en la pantalla podemos ver que por defecto tenemos una escala de 5 voltios por división y en la escala de tiempo pues tenemos un milisegundo como podéis ver el trigger está marcado en cero y aquí abajo podemos ver las unidades de medida que será de voltios y el máximo y el mínimo de acuerdo es un es un osciloscopio de sólo un canal pero bueno para hacer mediciones rápidas sobre el terreno cuando estemos trabajando los vehículos pues nos va a venir estupendo acuerdo su uso súper sencillo es súper fácil podemos pasar directamente desde la función de multímetro como ya sabéis que ya lo dije en un vídeo anterior pues con el botón de función podemos cambiar entre corriente corre continua corriente alterna y osciloscopio o podemos directamente en el menú de entrada seleccionar el osciloscopio como podéis ver de acuerdo tendremos la sonda roja en el puerto rojo y la sonda negra en el puerto negro como ya sabéis porque vamos a hacer mediciones de voltaje de acuerdo y bueno pues en esta ocasión vamos a ver algo curioso a ver si sabéis decirme qué ocurre con esta señal de acuerdo bien en este caso tenemos un vehículo diésel y bueno pues ya he preparado una prueba para hacer una medición con el osciloscopio de el sensor de revoluciones del cigüeñal de acuerdo así que ya tengo aquí el conector localizado y he preparado dos puntas de pruebas donde vamos a conectar nuestro en las puntas de prueba de nuestro multímetro y bueno pues vamos a arrancar el motor y vamos a hacer una medición el motor hará mucho ruido así que bueno suprimir luego el ruido del motor y posiblemente os ponga algunos subtítulos explicando qué ocurre de acuerdo y Bueno, pues ya tenemos nuestro motor en marcha y bueno, aquí lo que ocurre es que estamos viendo una línea con algunas oscilaciones, no se ve claro, pues lo que haremos será cambiar nuestra escala de tiempo y nuestra escala de voltaje, ¿de acuerdo? Con los botones arriba y abajo cambiaremos nuestra escala de voltaje y con los botones izquierda y derecha, pues cambiaremos la escala de tiempo, ¿de acuerdo? Así que vamos a fijarlo en dos voltios por división o un voltio por división. Como podéis ver aquí ya, estamos viendo Aquí estamos ya viendo representada pues nuestra señal ¿De acuerdo? Apesando el tiempo pues podremos verla un poco más clara Pero bueno, la cuestión es que tenemos un conector de tres cables en un sensor de Revolución del cigüeñal, pero estamos viendo que esta señal no es la señal típica de un sensor CKP ¿Alguien sabe decirme qué sensor es este? Esta señal es la forma típica de qué sensor Bien, aquí podemos ver que podemos fijar con el botón F2, podemos... Y el botón F1 podremos mover el trigger El trigger ya sabéis que es el que fija el momento del disparo de la señal Entonces el lado positivo pues será un aumento positivo en el tiempo Y el trigger negativo será un aumento negativo en el tiempo ¿De acuerdo? Como podéis ver, bueno, pues se va deslizando un poco en el tiempo Aquí como podemos ver tenemos una señal mínima de 0,6 voltios Y una máxima de... la mínima de menos 0,61 y la máxima de 0,61 Es decir, porque es una señal totalmente... Bien, aquí con el botón HOLD podemos congelar la señal Y bueno, pues una vez que la hemos congelado Podemos utilizar las escalas de división para moverlas sobre la pantalla Como podéis ver, la estamos bajando La estamos subiendo Para poder observarla mejor Podemos ver las izquierdas y derechas y arriba y hasta abajo ¿De acuerdo? Quitando el botón HOLD volvemos a liberar la medida Y podremos continuar utilizando nuestros óxidos propios ¿De acuerdo, amigos? Y nada más, amigos Esto ha sido todo por hoy Un vídeo cortito Pero que, bueno, bastante interesante Espero que os haya gustado Si os ha gustado, como siempre Dale un like No olvidéis que suscribiros al canal Para más información sobre el multímetro tool de M303 Os dejo abajo el enlace a la playlist Donde podréis ver el resto de las funciones De este magnífico aparato Gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao